Ocho, venga con dos minutos, por supuesto me quedo pues pensando en lo que va a ocurrir en el Estado de México, la apuesta natural es que haya unas elecciones razonables y que todo el mundo vote y vote libremente y que tengamos pues un proceso ciertamente en condiciones, le preguntaba a Nadia si esto recuerda o no al 88, esta idea de que hay una elección donde pues todo el mundo ha metido mano y a como dé lugar, va a haber pues esto, pues condiciones favorables a uno de los candidatos y esto va a desembocar en una segunda vuelta, es decir una segunda elección, le ocurrió en Colima, ha ocurrido también en Tabasco, por supuesto hoy tenemos una legislación electoral diferente, pero no adelantemos vísperas, esperemos todos que tengamos una elección razonable y que todo el mundo quede pues satisfecho, sea lo suficientemente transparente como para que el proceso electoral, bueno pues valide lo que tiene que hacer, es decir darle el mando a quien tiene que ejercerlo. Me lazo ahora con el doctor Ciro Murayama, el ex consejero del INE, doctor buenos días. Hola Leonardo, un gusto como siempre estar en tu espacio, muy buen día. Bueno pues Ciro, empezamos la conversación por el tema este de la fiscalización que tú has llevado puntualmente, ¿cómo va el asunto? Ahí todavía veo más de mil candidatos que no han reportado gastos de campaña. Sí, eso era el corte de la semana pasada, nosotros puntualmente cada semana estamos actualizando esta información. ¿Cómo va? Ahora, mira, hasta ahorita hay en disputa registrados tres mil doscientos cincuenta y seis candidatos, y de ellos el diez por ciento no ha capturado información, he de decirte que la información que tú tienes, que es correcta, corresponde al corte de la semana pasada, y lo que hemos visto es un incremento del ciento cincuenta y tres por ciento en el número de operaciones reportadas. Esto nos revela que los actores políticos no estuvieron cargando sus ingresos y datos de campaña desde el inicio del proceso de búsqueda del voto por ellos, que en algunos casos empezó los primeros días de abril, concretamente en las campañas a gobernador, y el año pasado pues ya lo sancionamos por esto, porque si nos dicen lo que están ingresando y gastando a destiempo, dificulta la posibilidad de fiscalización de la autoridad, no la nulifica porque finalmente las facturas ahí están, los intercambios que hacemos con el sistema de administración tributaria para ver que se trata de facturas verdaderas. ¿Y si siempre ocurre así, Ciro, que al final Tom se pone a cargar informes? Sí, el año pasado incluso ya ha cerrado el tiempo para que ellos cargaran su informe, cuando ellos responden a nuestras observaciones nos dieron cerca de un treinta por ciento de la información, esto quiere decir que los actores políticos, y no estoy diciendo que solo sea uno u otro, sino que es una conducta más bien extendida, se esperan a ver qué les encuentra la autoridad para declararlo, la verdad es que nosotros hacemos un trabajo pues muy arduo de campo, ahora llevamos más de dos mil visitas de verificación a mítines, eventos de campaña, tenemos ya más de sesenta mil fotografías con evidencia de gastos, de espectaculares y demás, porque pues desplegamos a nuestra gente sobre el terreno donde ocurren las campañas para contrastar los dichos de los partidos. Es decirte que hasta el momento el sistema de integral de fiscalización nos revela que hay ingresos por casi quinientos millones de pesos en las campañas en las cuatro entidades cuatrocientos noventa y tres millones y gastos por cuatrocientos veintiún millones de pesos. Quizás lo que más llama la atención a todo el mundo es el Estado de México, de elección a la que te referías hace un momento, en donde el candidato del TIC en estos cincuenta y cuatro días de campaña, porque el corte es al sábado en la noche, llevaba gastados ochenta y cinco millones de pesos, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, setenta y dos millones de pesos, el del PRD, cuarenta y tres millones de pesos, y la de Morena, cuarenta millones de pesos. Además, el del PP, casi nueve millones, y la candidata independiente, dos millones de pesos. Eso es lo que ellos están diciendo haber gastado. Nuestro trabajo es verificar que estos gastos, en efecto, estén sustentados, y también que no se queden gastos sin reportar, lo cual, pues, ameritaría sanción en el Estado de México. En conjunto, estos candidatos declaran haber gastado en estos cincuenta y cuatro días de campaña, doscientos cincuenta y tres millones de pesos. ¿Y el tope dónde está, Sirán? No, en el Estado de México pusieron un tope de arriba de trescientos millones de pesos, es decir, ni entre todos lo estarían alcanzando ahora, y eso se debe a que la legislación del EDOMEX en esta materia es bastante generosa, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los problemas que tenemos en este modelo nacional, donde nosotros sí fiscalizamos como una autoridad única en todo el país, el Instituto Nacional Electoral, pero los topes de campaña se ponen localmente, y lo que encontramos es una gran heterogeneidad en todo el país. Hay algunos estados que son mucho más restrictivos, y otros que son tan laxos que incluso te encuentras que, por ejemplo, el tope de campaña en una entidad como Chiapas, de un municipio como Tuxtla Gutiérrez, pues puede ser equivalente al tope de gobernador en San Luis Potosí, por decirte una cosa, lo cual, pues, sin duda habrá que corregir. ¿No? Lo importante es que la rendición de puestas ahí está. Como dormir en una cama doble king size, ¿eh? No hay manera de que te caigas. Así es. No, pues, es que los topes de campaña deben ser techos, no cielos inalcanzables, ¿no? Sí, claro. No, pues, así lo dejan cómodo, decir, no, no, yo no rebaseé absolutamente nada. En el, digamos, lo que tiene que ver con la organización electoral, veo ahora una controversia de si el Estado de México puede o no puede hacer su conteo rápido con una metodología particular o tiene que usar la de ustedes. En ese caso, ¿cuál es tu opinión, doctor? Mira, este, creo que es un asunto que sea, digamos, transmitido mal porque lo cierto es que tienen que hacer el conteo rápido con una metodología que nosotros definimos y es un criterio estadístico científico para que funcione el resultado. El conteo rápido tiene que partir de una muestra representativa con la, con amplia cobertura geográfica, es decir, no se puede hacer solo en una parte del Estado de México porque eso puede ser el resultado, tiene que ser representativa del total de la entidad. Estamos, además, hablando de la obligación que tiene la autoridad local de integrar un comité de científicos reconocido, debo decirte que hay gente muy buena que está trabajando en el Estado de México, como el doctor Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el doctor Alberto Alonso Icoria, quien fue director del Registro Federal de Electores del IFE durante mucho tiempo. Es decir, hay gente muy cualificada, han diseñado una muestra, yo vi su explicación muy consistente, y lo que hace el INE, como nosotros tenemos la operación de campo instalando las casillas, eso también me llama la atención que de repente los políticos dicen que el INE se haga cargo de la elección, a veces de buena parte de la elección ya estamos hechos cargos por disposición constitucional, todas las casillas las está instalando el INE, no es la autoridad local, nosotros somos los que contratamos a los muchachos que fueron a tocar las puertas de los ciudadanos del EDOMEX, ahí vamos a instalar 18.600 casillas, es un padrón de más de 11 millones de personas, hemos capacitado a más de 200.000 personas, va a haber 130.000 ciudadanos que fueron identificados por el INE, seleccionados al azar y capacitados por nosotros, que van a estar haciéndose cargo de la elección, entonces eso es garantía de que van a ser los vecinos de los electores, quienes genuinamente van a contar los votos como ocurre en las elecciones federales. Y el conteo rápido pues lo vamos a transmitir con nuestros capacitadores, estos muchachos que fueron a tocar las puertas de los ciudadanos para que se incorporaran como funcionarios de casillas, y estos chicos son los que van a transmitir telefónicamente, ahora el INE les ha dado teléfonos a todos nuestros clientes, en el campo obviamente, y ellos van a recibir la muestra del conteo rápido, se van a dirigir a esa casilla que les tocó y la van a transmitir inmediatamente. Ayer hubo un simulacro de decirte que funcionó de maravilla, entonces yo creo que no va a haber ningún problema. Entonces hubo también un poco de, digamos, discusión, fue sobre el PREP. Entonces nosotros estamos con la idea de probar que desde los teléfonos que le estamos dando a la gente se pueda tomar la foto del acta y transmitir vía datos para adelantar la llegada de la imagen del acta de casilla ya con los resultados escritos a puño y letra por el funcionario, y eso se publique. En el Estado de México no se consiguió llegar a implementar esto, ellos desarrollaron un sistema distinto, pero entonces el PREP iba a funcionar como siempre se ha hecho, sin esta innovación tecnológica, pero asegurando que en cuanto a las actas lleguen a alguna de las oficinas de la autoridad electoral local, que tienen pues bastantes más que nosotros, porque tienen sus comités municipales, en fin, esto les va a permitir capturar la información y transmitirla. Entonces yo tampoco estaría preocupado por el PREP, creo que lo importante es que todas las garantías para que una elección sea genuina, competitiva, sean dadas en el Estado de México, por el lado de la autoridad electoral no tenemos preocupaciones, porque ya tenemos gente de sobra para instalar las casillas, ciudadanos con mucha disposición, decirte que la disposición de la gente fue mejor ahora que en la última elección del EDOMEX en 2015, quizá la elección del gobernador es más atractiva, y pues vamos a ver el domingo una jornada, yo creo que con alta participación, y en la noche el presidente del Instituto Electoral del Estado de México saldrá a dar sí o sí los resultados del conteo rápido, a diferencia del que es el 2006. Aunque haya 0.3 o 0.1, dará a conocer eso. Así es, porque no es lo mismo no dar a conocer una tendencia clara que no dar a conocer los resultados de este ejercicio, que fue el gran error de 2006 desde mi punto de vista. Por eso en el INE cuando nos tocó hacer los lineamientos para la realización de los conteos rápidos, especificamos que así estén los intervalos cruzados, los encimados de la estimación de votos por cada contendiente, se tiene que decir eso con toda claridad, e incluso pues si es una contienda muy cerrada, eso se informará, y pues habrá que esperar entonces ya al PREP, que es un censo, no una muestra, por si la votación se esté muy cerrada, eso lo va a determinar la gente hasta el domingo, cuando vaya a votar no se puede aventurar en nada desde ahorita, y si no, pues el propio computo oficial que inicia al miércoles siguiente, estamos hablando del miércoles 7. Pregunta, siempre que tenemos, digamos, el bulto encima, tenemos que decir que es el más pesado de la historia, digo, uso este símil un poco de andar por casa para preguntarte, si no, la calidad de la democracia americana, por ejemplo, en estas elecciones del Estado de México, se ha visto deteriorada, he oído que hay pues intervenciones estatales, intervenciones federales, que si los programas sociales se usan para acá y para allá, incluso yo decía retóricamente, porque es una pregunta, si nos estamos acercando nuevamente al 88 del siglo pasado, en suma, siempre es fácil decir que la elección que tenemos encima es la más complicada, pero percibe el consejero Murayama un deterioro, digamos, del clima político en el que se desarrollan las elecciones en nuestro país, concretamente estas del Estado de México. Bueno, puedo percibir cierto deterioro de la calidad del debate democrático y de la calidad de la manera en que los distintos actores pueden pedir el voto, pero pues ahí no me debo de meter mucho más, lo que sí debo decirte es que en términos de lo que garantiza que una elección permita que los ciudadanos voten en libertad, eso está garantizado, y es más, yo te diría, este encono que se está viendo entre distintos actores y demás, lo que demuestra es que es una elección abierta y genuina, es decir, si la suerte ya estuviese echada, pues veríamos mucho más tranquilos a todos los actores, y sobre todo... Tenemos una sana incertidumbre democrática todavía, ¿no? Así es, yo te diría, la única incertidumbre legítima en una elección propiamente democrática es el resultado, y en tantas esas estamos, es decir, hay nerviosismo, hay preocupación, hay descalificaciones, pero yo eso lo veo como signo de que todo mundo sabe que tiene que ir por el voto de la gente, por eso hay tantos ataques, porque quieren, pues, restar adhesiones a los adversarios, si los adversarios no fueran competitivos, estos ataques no los estaríamos viendo, estamos viendo llamados a la unidad, a la declaración, pues todo mundo está queriendo ganar la elección legítimamente, creo yo, hay esta aspiración, para eso son las elecciones, pero yo lo que estoy viendo es una elección altamente competida, quizá la más competida en la historia del Estado de México, y eso es un buen dato, yo no, digamos, me... desgarraría con tan mal sabor de boca de entrada, te digo, por supuesto, que la calidad del debate para los problemas del Estado de México y del país, pues ojalá fuese un poco más sofisticado, con más diagnóstico, en fin, pero los indicadores importantes para que una elección sea genuina, ahí están, todos los partidos tuvieron acceso a radio y televisión sin restricción alguna, los candidatos han estado ahí, han dicho prácticamente lo que hicieron, se han retirado muy pocos spots, y han sido, pues por cuestiones como afectación del interés de la niñez, en fin, por cosas, este, muy puntuales, pero en general, todo mundo, ha podido acceder, no hay un solo candidato que haya sido barrido, neutralizado, porque la legislación, la constitución, no lo permite, no hace falta llevarle dinero a los concesionarios de radio y televisión para aparecer en radio y tele, todos los partidos tuvieron su financiamiento público, lo cual permite que haya un piso de equidad donde nadie esté en condiciones tan tan desventajosas que no pinte, vimos los debates, te digo, las casillas se van a instalar, los partidos están registrando a sus representantes para vigilar la elección el día de la jornada electoral, entonces, pues yo creo que es una elección de pronóstico reservado en términos del resultado, y qué bueno que así sea, porque van a ser los once millones trescientos mil mexiquenses que tengan la oportunidad de votar, quienes tendrán la única y última palabra, y eso es un buen signo. Digamos, en el Estado de México cabría la posibilidad de que se anulara la elección por coacción y compra de votos, y aquí le digo una pregunta práctica, es, digamos, o se le puede impedir a un ciudadano, una ciudadana, que el día de la votación, Ciro, entre a la casilla con su teléfono celular. Pues mira, no está en la norma, yo creo que eso se tendría que regular desde antes, hemos visto que en algún momento al calor ya muy cerca de la jornada electoral esto se llega a solicitar, lo cierto es que no creo que ahora a estas alturas del partido, a unos días ya de que la gente salga a votar, se cambie las reglas del procedimiento de cómo funcionan las casillas, los dieciocho mil seiscientos presidentes de casillas son ciudadanos de a pie, no necesariamente abogados electorales y demás, tienen que permitir el voto de las setecientos y cincuenta personas que pueden ir a votar a cada casilla, tienen que rentar la credencial, sí, no los hagamos, policías, ya bastante tienen con dedicar un domingo a ser árbitro de esa casilla, asegurar que el derecho al voto se ejerza, a evitar que aparezca gente con propaganda, a evitar que entre en las casillas, es decir, tienen bastante trabajo, tienen que contar los votos con mucha precisión, entonces, yo creo que, este, está todo dado para tener una elección auténtica. Muy bien, pues Ciro Murayama, consejero del INE, muchas gracias por la conversación, buenos días. Al contrario, Leonardo, muchas gracias, y de dos manos, permíteme decir que ahí en el portal del INE, está justamente el módulo de transparencia de la fiscalización electoral, con todos los datos de lo que han ingresado y gastado cada uno de los candidatos que están en contienda. Puntualmente, ahí está, muchas gracias Ciro, buenos días. Buen día Leonardo, gracias a ti, Doctor Murayama, consejero del INE, está mañana en enfoque, pausa, en un instante.